...historias de vehículo que cambió el mundo y el Uruguay. Recibimos a Andrés Samodio y Fermín Méndez. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Muy bien. En bici. ¿Piñón en bici no? Sí, sí. Acá hay para dejar la bici, así que recábele. Qué bueno. Pero acá estamos viendo justamente el libro que mencionaba Cuca. Desde aquella BMX azul, con cubiertas amarillas, con pelitos, que te regalaron los reyes. ¿Después hubo una pausa en el camino? En mi caso, sí. Tengo esa bici como ese recuerdo, como si fuera ayer. Las cubiertas nuevas, vieron cuando eran nuevas, tenían los pelitos. Y es un clásico regalo de reyes, por lo menos era en mi época. La que se era en mi época. Y después de niño, adolescente, que descubrí esa libertad de la bici, la abandoné un poco y hasta adulto no volví a usarla. Estuve ahí como, parate, que tampoco sé por qué fue. Y cuando me lo cuestioné fue que volví a andar en bici. ¿Sigue siendo un clásico para regalar en Reyes o en Navidad? ¿O no se dejó de lado? Yo creo que sí. Creo que ahora, no sé, se volvió como que en Navidad es el regalo más grande. Ahora no sé si cambió un poco. Pero sí, creo que sigue siendo un regalo, un clásico. Yo creo que, yo lo decía, y me parece que esa magia me parece que no se ha perdido porque pasa con los niños. Dice, ¿qué te regalaron? Los reyes me trajeron una bicicleta, ¿no? Decirle, ah, me trajeron una bicicleta, era tremendo. Permín, en tu caso, tu abuelo un poco trajo la bicicleta. Sí, sobre todo a nivel deportivo. Sí, mi abuelo que vino desde el País Vasco, era muy amante del ciclismo, estuvo vinculado al Club Atenas en Mercedes, la época gloriosa del Club Atenas con el Vasco Echevarne. Y bueno, en casa siempre hubo bicicletas. Me acuerdo de la Graciela chiquita, aquella que era plegable, ahora que están más de moda, ¿no? Pero en aquel momento había. Y después siempre recuerdo momentos de mi vida con bicicleta. Debe ser un poco por la libertad del interior, ¿no? De vivir más suelto, la bicicleta te la daban ya de chico y vos te ibas a andar por la ciudad. Y ahí me acuerdo de la Graciela, de una carrera adaptada con el manillar para arriba. Sí, tal cual. La montaña de los reyes. Además la bici antes se heredaba, ¿no? Sí, claro. Los hermanos más chicos usaban la pintadita. Sí, o algún primo que estuviera medio cerca. Claro, me acuerdo de los talleres de cromado de bicicleta, llevaba la bicicleta. No, 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 es tremendo. Rojo cromado, tenía algo con el rojo cromado. No, yo porque la bicicleta de carrera y la montaña que me regalaban después, las dos eran rojos cromados. ¿Y esa pasión lo llevó a escribir este libro? Antes que eso, a mí me pasó con este arrepentimiento de no haber andado antes en bici. Creé una cuenta en Instagram donde hago retratos de otras personas que me cruzo en la misma situación. Yo me muevo mucho urbano en bici y me cruzaba con mucha gente distinta, con distintos tipos de bici. Grandes, chicos, jóvenes. Entonces, se me ocurrió hacer entrevistas, un retrato y empezar a contagiar el uso de la bici con esas historias. Después de eso fue que surge, a raíz de ese proyecto, fue que surge el libro. Claro. ¿Por qué creen que la bicicleta cambió un poco la humanidad? Yo creo que tiene algo tan simple y tan noble y tan fácil que, si vemos la bicicleta que se inventó y la que hay hoy en día, es prácticamente lo mismo. Es tus propias fuerzas y tu propia voluntad llevándote a lugares, te da juego, te da libertad, te da esa satisfacción de llevarte a vos mismo. Me parece que tiene algo de libertad. Me parece que se asocia mucho a la libertad y en distintos momentos históricos también esa libertad ha ayudado a la bici, a distintos grupos, a mujeres, a minorías. Y Uruguay es un país que, o Montevideo, hablemos de la capital, es un lugar amigable para la bicicleta. Cada vez uno ve más gente andando en bici, ¿no? Como ya como medio de transporte, como forma de vida, si se quiere. Sí, comparado con otras ciudades, por ahí tiene un poco más de elevación, digamos, ¿no? No sé, comparado con ciudades que son como icónicas en el uso de la bicicleta, Amsterdam, son como más planas. Pero es un lugar en donde se puede andar mucho en bicicleta, de hecho cada vez se anda más. Creo que necesita alguna readecuación que va de la mano con los tiempos modernos. Ahora hubo un tema en la Rambla, ¿no? Sí, ese fue un tema bastante polémico. ¿Todavía lo sigue siendo porque no hay una determinación o sí? Sí, ahora se va a pintar una parte de la Rambla, ¿no? Sí, creo que no hay nada igual legal todavía. Lo que hacía la Intendencia era como un pedido de... Sí, era el pedido de los vecinos. Claro. Creo que yendo un poco a lo de Montevideo, creo que Montevideo es amigable en cuanto a geográficamente. Igual sí, siempre encontrás un camino plano, las distancias son cortas, en media hora... Más o menos estás en todos lados. Estás en todos lados. El tema es el tránsito. El tema es la convivencia entre los distintos... Claro, pero tú hablabas de Amsterdam, un país donde en una época era un tránsito y que no se podía entrar a lo que era el centro de la ciudad y hubo un cambio de cabeza. Sí, sí. Es decir, bueno, esto lo vamos a... y hoy en día es... Y realmente esas cosas pasan, no es que la gente de la noche a la mañana dice, vamos a andar todos en bici. Claro. Eso hay que comentarlo, hay que crear infraestructura, hay que crear conciencia, hay que educar, hay que aprender a convivir. La educación me parece que es una de las fundamentales, porque el que anda en bici, el tema es, como decíamos lo del tema de la rambla, el peatón quiere que la bici vaya a la calle, el que va en un vehículo le pide al de la bici que vaya en la... O sea, no se consigue... Tengo que ir volando, no sé cómo hacer, pero hay que buscar una solución. Y después respetar las biciciendas, porque si estás caminando por las biciciendas... Sí, también, es un respeto de todos. También los ciclistas, si vas por la rambla, sobre la vereda, no podés ir rápido, tenés que ir tranquilo, tenés que... Sabés que se cruzan niños, que hay gente caminando y disfrutando, tenés que ir tranquilo. Si te querés mover a 30 kilómetros por hora, tenés que ir por otro lado. Eso me parece que es un tema de sentido común y que todos tenemos que respetar el espacio y aprender a convivir. Claro. Tú hablabas del interior, una época dorada de Uruguay con las rutas de América y la vuelta ciclista. ¿Continúa esa pasión? ¿Ya ven que no? Las nuevas generaciones sí siguen disfrutando. Yo creo que hay un fervor bastante grande en los clubes de ciclismo que sigue habiendo en todas las ciudades del interior, bueno, o en la mayoría del interior, tratando de globalizarlo, que es un poco arbitrario, pero hay clubes. Creo que ha perdido capacidad de comunicación el ciclismo, me parece, con respecto a otros deportes. Creo también que el fútbol ha nublado la cobertura, digo, desde los medios de comunicación, y esto capaz que es hasta una autocrítica, ha nublado todos los demás deportes y eso hace que queden relegados. Pero cuando sucede el evento, se mueven miles de personas y pasa por todas las ciudades del interior. Entonces creo que hay como una necesidad de repensarlo a esas carreras tan importantes, tan legendarias, tan útiles para sostener la historia de la bicicleta en el país. Sí, o generar otras también, ¿no? Sí. Generar otras, porque si nos ponemos a pensar, tenemos la Vuelta Ciclista, Rutas de América, y poca cosa más así de... De competencia. Claro, y de esa magnificencia, ¿no? De que la gente se vuelca, ah, esperamos Ruta de América, esperamos la Vuelta Ciclista. Sí. Quizás generar otras distancias. A ver, como se ha hecho con las carreras, con la 10K, con la 5K, con... Antes, ¿qué? ¿Quién iba a correr? Hablamos 30 años atrás y decían, ¿correr? Y sin embargo, hoy por hoy, todo el mundo corre o camina, pero no importa. Hay carreras... Claro, pero van 2.000, 3.000 personas a una carrera que organiza un club, por ejemplo. Hay algunas iniciativas que se llaman Gran Fondos, o fondos, que se hacen 120 kilómetros, 60 kilómetros, depende de la categoría. Es parecido al 5K, 10K, se hacen 120 kilómetros, 60 kilómetros. Algunas organizaciones lo llevan a cabo. Que es parecido, se hace una ruta, se cierran esas calles y se corre por ahí. Después también hubo en Parque Valle y en la Rambla, la Federación Ciclista de Montevideo organizó algunas con categorías amateur. Eso está bueno porque la gente que tiene eso de amateur de como las carreras, las 5K y las 10K, que cualquiera puede ir a participar y animarse a disfrutar del deporte. Hay algo curioso ahí que nos pasó mientras investigamos para el libro, que es, si bien en algunas épocas del siglo pasado el deporte, el ciclismo como deporte, fue fundamental para sostener el uso de la bicicleta en Uruguay, hoy en día es más ciudadano que deportivo. O sea, hay mucha gente que se vuelca a andar en bicicleta, capaz que post-pandemia más todavía, y es la que fomenta más el uso de la bicicleta, sin desconocer la historia que ha tenido el ciclismo como deporte. Siendo el libro, ¿no? Uno encuentra distintas historias, distintos perfiles, la bici y el juego, la bici y el paseo, la bici y el deporte, es como involucrarnos con la bici desde distintos enfoques. Es que es un poco infinita la bici, empezamos a ver todo lo que tocaba la bici, a todo lo que llegaba, y empezamos, tuvimos que empezar a achilgar a esa cantidad de páginas, porque era una cantidad enorme. Pero es un libro bastante... Es bastante extenso, porque intentamos igual no dejar afuera... Lo teníamos que hacer en tomos. Entonces intentamos mostrar un poquito cada una de las caras de la bici. Está eso, está la gente que trabaja con la bici, la gente que trabaja en la bici, la gente que la usa para recreación, como deporte, que la usa esporádicamente. Sí, eso también, es muy de bicicleta de verano, de primavera, ¿no? Porque en otros países también, si se ve que el transporte, aunque llueva o haga frío, igual la usan. Acá como que todavía estamos... Falta un poquito ahí, sí. Falta un poco. También lo que nos interesó agregar en el libro, claro, nosotros avisamos que cada historia para poder contar, o cada beta de la bicicleta, era una historia en sí mismo, o sea, un libro en sí mismo. Achicamos, y lo que sí nos interesó poner, aparte de las historias, sobre todo de las historias de la gente, pero la historia del uso de la bicicleta, son tips para la gente que tiene una bicicleta pero no sabe cómo arreglarla. Tratamos de poner ahí cómo. Rutas, cuáles son las mejores rutas del país para salir a andar, si queremos andar con nuestra pareja, con nuestro grupo de amigos, por dónde ir. ¿Quedan talleres para arreglar bicis también, o cada vez hay menos? No, hay, hay. Y aparte... Resurgieron. Resurgieron un montón, con la pandemia la bicicleta creció exponencialmente y los talleres también, o sea, hubieron muchísimo trabajo, incluso la venta de bici también subió muchísimo. Y hay aparte un mercado mucho más grande, hay una variedad impresionante. Sí, también por eso está ahí en el libro Cómo elegir tu bici, un poco una guía de, bueno, no es solo el rodado, que antes hablaba del rodado, tenías tal edad, tal rodado, la gente andaba mucho en bicicleta montaña en la ciudad, pero en realidad capaz que no es lo mejor, bueno, entonces hay unos tips de cuáles son los tipos de bici y que pienses bien en qué terreno la vas a usar, cuánto tiempo la vas a usar, cuál es tu ruta para saber cuál es tu ruta. Te digo, estoy con el tema de sacar las rueditas al más chico, que te mu, la espalda la perdés. Claro, porque vas a ir, ahora muchos empiezan con la de balance primero y a veces cuando se pasan al otro, a la de pedal, a veces no necesitan ruedita, pero está, depende mucho. ¿Quién lo recomendable? Perdón, Coco, ver a los niños con... Sí, claro. Sí, la libertad que tiene en este momento. No, no, es tremendo, es tremendo. Uno sabe que a los 5.000 kilómetros tenés que cambiarle el aceite, evitar las cubiertas del auto, si tenés un garzolero capaz que a los 10.000. ¿Cuál es el service de una bicicleta? Y acá, si la usás mucho, yo creo que... Yo la llevo, cada dos meses la llevo a hacer un service. Si la usás más paseo, capaz que la llevas dos veces al año. Lo mejor igual es si está haciendo algún ruido, si algo se mueve, eso también está, si hay algo que se mueve raro, hay algo que hace ruido. ¿Y tenés un bicicletero de confianza? Yo sí, yo ya voy, tengo bicicletería de confianza y sé que me lo van a dejar. Hay que tener algo. ¿Existen todavía esas bicicleterías de barrio? Sí, sí, existen, existen, sí, sí, sin duda. ¿Y las bicicletas eléctricas qué les parece? Creo que están buenas. A ver, a mí me gusta la bicicleta eléctrica, que es que asiste. No algo que es como un ciclomotor, que apretás un motor y te llevas solo. Me parece que igual está bueno que uses un poco tu fuerza, porque ahí me parece que está la magia de la bici. Pero me parece que una bici asistida eléctrica es muy buena, es muy buena si venís de la costa, por ejemplo. Hay gente que no lo hace, no, me voy a transpirar. En una bici eléctrica, yo te diría que capaz que no transpirás. Y también de repente alguna persona con algún tipo de dificultad que no puede utilizar todas las cosas que no le da y de alguna forma está vinculado a la bicicleta. Sí, hay un tema de accesibilidad también. No vale lo mismo que un auto, ni lo mismo que una moto. Es bastante más alcanzable, pensándolo desde el bolsillo. La otra vez estaba mirando una noticia, creo, no sé si era en Bélgica, donde era que había una biblioteca que habían creado donde estaban las mesas y tenían bicicletas para ir cargando el celular o la computadora que estaban usando. Claro. Una forma de generar energía. Está bueno, acá en Uruguay, bueno, ahora en el este me crucé con el proyecto, está Cine a Pedal, que es de Efecto Cine, que la proyección de la película se hace a través de las cosas. Creo que el año pasado hicimos una nota. Claro, es buenísimo. Y están los espectadores y vas y te sumás. Sí, van cambiando. Está todo el mundo intentando cambiar para pedalear y ahí se genera la energía y se proyecta la película. Excelente. Qué bueno. Bueno, el libro, ¿dónde lo encontramos? Está en todas las librerías del país. Divino para tener en la biblioteca de casa. Y qué lindo lo que nos dice producción, gracias por el gesto que nos trajeron una bicicleta de regalos para cada uno de nosotros. Así arrancamos. Lo merecíamos. Lo merecíamos, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Andrés Fermín, muchísimas gracias. Gracias. Éxito. Nos vamos al móvil. Nos vamos al móvil.